Muy buenas tardes, bueno pues damos inicio a esta mesa. Les agradecemos mucho su asistencia, el TEC de Monterrey, la Cátedra Alfonso Reyes y la Editorial Vaso Roto se sienten muy honrados con su presencia esta tarde y también nos sentimos muy honrados con la presencia de Luis Armenta, Encia Verducki, Etel Krause y Renato Tinajero, quienes generosamente comparten con nosotros sus palabras esta tarde. Luis Armenta Malpica es poeta, ensayista y cotraductor del francés, autor de los poemarios Voluntad de la Luz, Desascendencia, Ebriedad de Dios, Luz de los Otros, Ciertos Milagros Laicos, Mar Siguiente, Sangreal, El Cielo Más Líquido, entre muchos otros. Sus libros y poemas han sido traducidos al inglés, el francés, el alemán, el portugués, el italiano, catalán, rumano, árabe y ruso. Fue premio de poesía Aguascalientes, premio Jalisco en Letras y premio nacional de poesía José Emilio Pacheco. Por su labor editorial recibió la pluma de plata y actualmente es director de Mantis Editores. Encia Verducki es licenciada en Periodismo y Ciencias de la Comunicación por el Instituto Campechano, becaria del Centro Mexicano de Escritores y ganadora del Premio Nacional de Cuento Efraín Huerta. Es becaria del Fondo Nacional para la Cultura y las Artes de 1996 y 2003. Miembro del Sistema Nacional de Creadores de Arte. Ha colaborado en distintas revistas y suplementos culturales nacionales e internacionales. Ha publicado los libros de poesía Cartas de Usurpación y Bosque de la Hormiga, así como la autoficción 40 grados a la sombra y el libro de testimonios Los Segundos y los Días, breviarios sobre el temblor. Sus poemas han sido traducidos al inglés, francés, italiano, indie y polaco. Ethel Krause es doctora en literatura y autora de 44 obras publicadas en los géneros de novela, cuento, poesía y ensayo, reconocida, antologada y traducida a diversos idiomas. Su obra, Cómo acercarse a la poesía, es ya un clásico contemporáneo en el acervo nacional, en biblioteca de aula y salas de lectura de la CEP. En 2016, publica la novela El País de las Mandrágoras bajo el sello Alfaguara de Penguin Random House. Es miembro del Sistema Nacional de Creadores Artísticos del FONCA. Ha construido una plataforma teórica y didáctica de la creación literaria que ha vertido en su obra ensayística, Desnudando a la Musa. ¿Qué hay detrás del talento literario? Además de su exitoso modelo con perspectiva de género, mujer, escribir cambia tu vida. En poesía ha publicado, Bajo el agua, Inevitable, Convocaciones y la otra Iliada, entre otras. Cedo a continuación la palabra a Renato Tinajero, poeta, escritor y catedrático. Bienvenidos. Muy buenas tardes, muchas gracias por estar con nosotros, muchas gracias a nuestras invitadas, a nuestro invitado. Siempre es una alegría cuando nos reunimos para hablar de poesía. Me voy a permitir introducir tres libros magníficos de poesía, de tres autores que aprecio de manera personal. Me referiré brevemente a los libros de cada una de las personas invitadas y les cederé la palabra con la intención de que nos abunden, nos platiquen más acerca de lo que han escrito. Ethel Krause, tu libro es un nombre con olor al miscle y a gardenias. Tu libro es una invocación, me lo ha parecido cuando lo leí. Pides a alguien que se nombre, se lo pides repetidas veces, lo pides con suavidad, lo pides con vehemencia, lo pides con ruegos, lo pides incluso con rebeldía, como si intentaras doblegar una voluntad que es mucho más grande que la tuya. Y esa necesidad del nombre es una necesidad vital, una necesidad imperiosa. Ethel Krause, entiendo que ese alguien a quien invocas es Dios o alguna idea de Dios, espero haberlo leído correctamente. Y bueno, te pregunto, ¿por qué Dios y por qué precisamente el nombre? Tomemos estas preguntas como base para hablar de tu libro, por favor. Muchas gracias, qué felicidad de estar aquí con gente a la que admiro, leo, quiero y que por vivir en diferentes ciudades no tenemos oportunidades de abrazarnos personalmente y hoy lo estamos haciendo. Gracias a todos por la invitación, la presencia y la compañía. Y tu lectura, Renato, es tan atinada que efectivamente es buscar el nombre de Dios o lo que cada quien entienda como Dios, de esa entidad en la que uno puede sentir un absoluto, una unidad, una búsqueda de sentido de la vida y que todo se catapulta, se colapsa, se concentra en el nombre de Dios. Fíjate que, como nunca antes, este libro me revela a mí misma, me revela a mí misma, como nunca antes, esa tradición, esa condición, esa identidad judía que cargo, que traigo. Yo soy una escritora mexicana, nacida en México, aunque mi nombre a veces no lo delata, porque mis padres llegaron refugiados, huyendo de la barbarie nazi europea. Mi padre de Ucrania y mi madre de Polonia, y yo soy la primera generación nacida en México. Y ayer estuve un ratito participando como público en una de las mesas del encuentro de Poesía y Resistencia, en la mesa que hablaba de la traducción. Entonces, me interesó y me conmovió mucho, me conmoví yo mucho a mí misma, porque los ponentes hablaban de traducir a otros idiomas. Y yo sentía que yo había, pues, por mi nacimiento, por mi patria, que es esta, y por el idioma materno, que es el español, y yo escribía en español, pero que yo estaba como que traduciendo el espíritu judío que venía de mi familia directa y de mis ancestros, porque en la casa paterna se oían los idiomas ruso, polaco, ídish y hebreo, y náhuatl también. Y entonces descubrí que yo, que el español para mí era mi hebreo moderno, mi ídish moderno, mi ruso y polaco moderno, que yo estaba traduciendo de alguna manera en lo que escribía y sobre todo en la poesía, porque la poesía es el género más autobiográfico que existe. La poesía, y yo lo decía en un taller que hoy culminó aquí, como parte de la Cátedra Alfonso Reyes, di un taller de tres sesiones y hoy culminó, y decía yo que la poesía no puede mentir, la poesía es la quinta esencia de las verdades más profundas de la condición humana, el que escribe poesía y el que lee poesía es aquel que tiene como un rayo directo hacia las verdades más profundas de la condición humana a través de la palabra. Entonces, la poesía es el género más autobiográfico que existe, y yo aquí se me estaba revelando eso. Fíjense que yo no he seguido, porque en mi casa no era la idea de seguir una tradición o un ritual religioso judío, sino una familia, nazco en el seno de una familia, sobre todo de médicos y de intelectuales y de filósofos, que reconocen de dónde vienen, pero que se abren profundamente al pensamiento plural y a la diversidad. Y yo así me reconozco también. Sin embargo, es ahora en este libro más reciente, que no quiero llamarle el último, pero sí el más reciente, donde a estas alturas de mi vida, después de tantos libros escritos, publicados, se me revela esa condición de ser, de estar traduciendo el espíritu, el espíritu tal vez bíblico, el espíritu bíblico, el espíritu místico del pueblo judío en un largo poema, en un poema de largo aliento escrito en español. Yo digo, mi español no viene del latín, no viene del griego, mi español viene del yidish y viene de los idiomas eslavos y de los semitas y del hebreo. Es la búsqueda de Dios para los judíos en la Biblia. Si nosotros vemos la Biblia en el hebreo antiguo, empieza con la palabra breishit, o sea, con la beta, no con el alef. El alef, así como dice Borges, es la primera letra del alfabeto, que es ese espacio sagrado, ese espacio que no pertenece a los hombres, hombres en el sentido humanidad. Es el espacio de Dios, ¿sí? Por eso la Biblia, el génesis, no comienza con el alef, sino con el beta, que es la segunda letra del alfabeto hebreo. Y dice breishit bará elohim et ha-shamayim vet ha-aretz. Y esto significa, en el principio, nuestro Señor construyó los cielos y la tierra. Y significa que todo lo que va a decirse en la Biblia, sí está hecho para conocimiento de los hombres. Y el alef es ese espacio al que no tenemos derecho, ¿sí? Y es el nombre de Dios. Porque en la Biblia, cuando dices, y Dios dijo, hágase la luz, y la luz se hizo, significa que las palabras que dice Dios, el Creador, que no tiene nombre, o sea, no lo conocemos, le llamamos Dios, pero no conocemos su nombre, las palabras que dice Dios son el ser, no son palabras, como para nosotros las palabras son sólo palabras, no. Para Dios decir la palabra es crear el ser. Y si Dios dice luz, aparece la luz. Y si dice cielo, está el cielo creado. Ese es el poder de la palabra, de la palabra divina, de la palabra de Dios. Y nosotros pues solamente podemos usar las palabras para nombrar las cosas, pero realmente no las creamos, ¿sí? Porque para tener esa, esa, esa chispa divina, pues necesitaríamos conocer el nombre de Dios. Y si decimos el nombre de Dios, es como si fuéramos Dios. ¿Me explico? Entonces, esa, esa, esa condición humana es siempre estar como en busca de cuál es ese nombre. De, de hecho, entre los judíos, pues no se puede nombrar, no se puede poner, se supone que, en algunos estudios se dice que es como Jehová o Jehová o Yahvé, pero en realidad ese no es el nombre, sino son como las siglas, son como, son como el puro consonante, digamos, ciertas, ciertas consonantes que son como una ruta para acceder al nombre de Dios, pero ni siquiera es el verdadero nombre de Dios. Entonces, nos queda a los seres humanos estar buscando, somos seres, digamos que, tocados con esa chispa divina y condenados de alguna manera a seguir buscando ese nombre de Dios que nos explique qué estamos haciendo aquí, que nos diga para qué, que nos consuele, que nos lance un anzuelo, que nos, que nos lleve a una ruta. Y todo este libro, todo este libro es como poner en español y en poesía la traducción de ese espíritu, que no solamente es judío, sino es como el origen de todo lo que significa el libro, el libro que es como el sustrato sagrado de la humanidad, ¿no? Todos los pueblos tienen como que su libro, su gran poema del cual parten, su mitología de la que parten. Y bueno, yo me descubro en este momento de mi vida que sí, o sea, sí, sí traigo esa raigambre. Eso no me hace ni mejor ni peor mexicana y me hace una mexicana más completa ante mis propios ojos. Y eso es lo que vengo a compartir en un nombre con olor al miscle y a gardenias. Y bueno, para no llevarme más tiempo de esta explicación, que tú te atinas muy bien, estoy todo el tiempo, hablo, pero fíjate que no habla un yo, habla un nosotros, porque esa es otra de las cualidades, en donde en esta tradición nunca hay un yo, siempre es el pueblo, siempre es nosotros, siempre somos todos. Nunca hay un yo poético, es la voz de todos. Y si nosotros vemos en diferentes momentos del Antiguo Testamento, la Biblia, siempre son los coros, las voces de nosotros, siempre son nosotros, y esa es la tradición que sigo. Algunos instantes de esta gran invocación, porque es también como una plegaria, y creo que además está muy cercano a estos tiempos, a estos tiempos de violencia y de horror que vivimos en el mundo. Digamos, ponía uno las noticias ayer y uno, bueno, está cercano de Culiacán, es tu país, pero lo mismo está pasando en Barcelona y en Chile y en Líbano y en Siria. Y entonces todos estamos de alguna manera como buscando ese nombre del ser humano, del cosmos, de la luz, de la opción, de la puerta abierta para ver hacia dónde, hacia dónde nos movemos, a dónde nos paramos. Y abro un poquito, como botón de muestra, estos versos. Te pedíamos pan y sombras veraniegas, de vez en cuando para que vinieras. Nunca tu nombre, el hechizo bastaba. Pero un hado que se desenterró de golpe dijo tu nombre, un nombre con olor al miscle y a gardenias, tan estremecedor que lo olvidamos. Hemos perdido la inocencia, como cuando perdimos el paraíso, ¿no? En algún momento tuvimos el nombre, lo olvidamos y ahora lo seguimos buscando. Hemos pecado tras tu nombre, no nos dejes así, nómbrate piel del aire o nómbrate milagro, porque no eres llave, no eres ventana, ni tu sombra es la oscuridad de fronda bajo el aurel. Nómbrate sal de tierra, nómbrate lecho de agua, vuélvete suspiro. ¿Por qué abres un ojo en el huerto de los secretos? Nómbrate. Abre tus piernas de magma, abre tu dulce bálvada incendiada roca, ábrete y te miraremos. Te miraremos en el cuenco de la mano y en el vaso de agua recién reverdecido. Lo sabremos, porque el sabor a campo habrá cambiado. Estaremos aparejados con el tiempo que vuelve, se dobla sobre sí y no termina. Si te nombras, lo haremos. No sabremos más de nosotros, ni de olmos viejos partidos por el rayo, ni de luceros hambrientos de azucenas que piensan recostadas sobre el jarrón. Haremos de nosotros un solo nombre, un nombre solo que nos diga por dónde. Ya volteamos las sombras y las pusimos de cabeza con el pico alzado. Ya pusimos la cacerola al fuego, atizando el milagro de los peces, y untamos un pobre pan salado con toda nuestra furia, para que revienten la cesta, como nosotros a la espera. Y así va todo el libro, y trae todas, trae muchas imágenes bíblicas del Antiguo y del Nuevo Testamento, porque no son sino una misma búsqueda, tal vez con otro prisma, pero es la misma búsqueda del nombre, con olor al miscle y a gardenias, que es como lo más primitivo, ese olor animal y ese olor floral, con el que nos hechiza y nos envenena ese nombre monumental que andamos buscando. Pues este es el libro. Muchas gracias. Muchas gracias, Ethel Krause. Luis, Luis Armenta Malpica, tu libro, Inola Gay. Inola Gay, lo sabemos, es el nombre del avión que lanzó la bomba atómica, pero tu libro no se ciñe a ese acontecimiento. Inola Gay es un libro que se mueve entre el acontecimiento histórico y la experiencia propia, entre el macrocosmos y el microcosmos, entre lo público y lo privado. El estallido de la bomba, Luis, me ha parecido que detona una serie de evocaciones y asociaciones personales, de búsquedas, de hallazgos, de lecturas, de memorias. Por favor, cuéntanos un poco por qué, Inola Gay, y léenos, por favor, un fragmento de tu obra. Gracias. Renato, buenas tardes. Antes que nada, quiero agradecer al TEC por la invitación de estar en la feria, a Janet Clarione y a Baso Roto por la edición, la revisión y la publicación del libro. Estoy muy contento de estar en Monterrey de nuevo. La primera vez que vine fue invitado por Armando Alanaiz Pulido y es un gusto tenerlo aquí. y una de mis maestras en Sogem, Guadalajara, fue Telkrause. Entonces, me siento bastante cobijado. Inola Gay sale de un estallido justamente emocional, el atravesar la crisis de los 50, en este rompimiento de la estabilidad familiar, me refiero a el estar con mi pareja, con quien llevo 23 años, y que de pronto hay una bomba que parece romper con esa estabilidad y acercarnos a lo que podría ser una catástrofe. Está imbuida del espíritu de la guerra justamente de un elemento de estallido, de radiación por las consecuencias que conlleva y lo único que hice fue vestirlo con los elementos históricos particulares que siempre me ha gustado manejar en esta especie de biografía ficticia que voy armando con los otros libros, pero que siempre parten de las cuestiones emocionales, de las cuestiones sentimentales, de lo más íntimo. Y podría considerar hasta la fecha el libro más bruto por el trancaso, como me decía María Ángeles Pérez López en España, que representa el material, pero también porque es el que menos trabajo de taller tiene. Lo quise disponer y con apoyo de Yaneda se hizo tocarlo lo menos posible para que se mantuviera esta rabia a veces, esta impotencia o los elementos mucho más primarios, las potencias, digamos, emocionales que dieron cauce al trabajo. Se compone de tres apartados, iban a ser tres libros, pero era demasiado ya el manejo de tantas experiencias. Lo simplificamos a uno solo, es el paraíso, el purgatorio y el infierno. Y está trabajado desde dos perspectivas, entre otras líneas de acción que tiene, que es el oriente y el occidente, el cielo y el infierno, para crear la parte del paraíso, del cielo. Los elementos que están arriba, digamos, son los oficiales que iban a este avión, en Oagei. La parte purgatoria sería la bomba, el soltar la bomba, el liroboi. Y la parte del infierno, que es la parte oriental, la representé con Mishima y las cuestiones de la cultura japonesa, que iban a recibir este golpe. Entonces, voy a leer para ejemplificar un poco y no hacer muy pesada esta mínima presentación, el Caballos desbocados, que viene el título, por supuesto, de una novela de Mishima, de Yoko Mishima, que además tiene un apartadito que se llama Confesión de Mishima, porque en otros elementos vuelve a aparecer este elemento de los caballos desbocados, que es un texto que yo ya tenía mucho tiempo trabajando desde antes de la concepción del libro como tal, que no se había resuelto, que se hizo una primera aproximación en Greetings to the Family, también en Baso Roto, con el poema que le dedico a Jeff Buckley, donde aparecen los caballos como un elemento representativo de la muerte o de la locura, que acá se me daba mejor por la cuestión de Mishima y de lo que representa, y viene desde la película Farinelli, en este acto del castrado, cuando ve una estampida de caballos que a mí me sobrecogió y me dejó mucho tiempo sin saber qué hacer con esta imagen y la fui resolviendo poco a poco con estos poemas. Entonces leo sin más Caballos desbocados. Aprovecho. Viene mi padre y dice, hay un sitio en el hombre en el que nunca he estado, desde niño lo supe. Cambia de voz la voz que desde un blanco tenue fortifica los huesos cuando avanza y regresa lo grave del morir con esta otra visita que nos hace la vida. Nos ha dado la espalda aquello en que montamos la primera ilusión, el enamoramiento, la pasión, la costumbre, y luego el desencanto. Viene y se va sin fin resonando la sangre. En ese punto exacto del que ya nadie escapa, de la arteria, hay un filo de voz, una burbuja mínima que estorba en la carótida y da paso a otros hombres, desconocidos todos, urgentes en la urgencia de hallarme en el respiro, la voz entrecortada, la vena en la cochilla de este decir, papá cuando siempre fue el padre que nos marcaba el paso. Viene conmigo y vuelve su sombra silenciosa. Viene apenas su voz detrás de los caballos y azotaron las puertas del quirófano en donde estoy tendiendo estas palabras. Es más firme que yo si sostiene mis dedos. Enormes como ese Dios que llega retrasado a la cita que pedimos hace casi dos lustros. Su sombra es una cos, casi aquel sobresalto que provocan los ojos que no aman lo que amamos, pero que no por eso dejan de ser un grito, la sirena encendida de ese deseo, pasión estampida de estar dentro de una mirada aunque se nos desangre el alma por sus finas suturas. La cicatriz es brida, un tope, nunca más la armadura por muy azul que sea, por cielo desmedido o el recuento de daños de ese alguien que no está. Se escucha una sirena lejanísima. Parece decir horse, 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 pero yo escucho heart, heart, heart. Puede venir de mí, igual que vino el padre de su padre y su padre. Pueden venir los restos del naufragio a incinerar mi voz y no van a callar esto que estoy mirando. Y si puede venir, que diga para quién se presenta qué sombra fue la suya si son ciertas estas duras palabras que caen sobre la nieve. Más dura casi tarde en volver a nosotros el agua del alivio que nos diagnosticaron. La sangre que es de todos tiene un trote distinto. Se escucha horse, aunque resuena heart. Otra manera de saltar por la cerca si a lo lejos solo queda el rumor, la sequedad del ojo y ese lado callarnos la partida. Pero que no nos diga que es la muerte. Esa mi sombra larga porque puedo matarla contra mi propio miedo. En cambio, al padre no. Viene conmigo el sitio donde nos encontramos. Esa caballeriza de haber estado juntos en mis 32 años que son el par de espuelas que le hinco en los hijares, que aprieto en sus costillas, con las cuales desgarro su grupa con un amor de hierro a fuego vivo y cal para la herida. Y si lo monto a pelo, ese padre no deja de patearme, de relinchar la negación del hijo no dos, sino tres veces, no un par, sino otros hijos, la sagrada familia que no vaya a enterarse de estas cosas. Porque ya no hay amor aunque haya avena y lazos y herradura para quien se encabrite. Escucho una sirena ya muy cerca. Parece decir heart, 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 pero resuena horse. Que no nos diga el padre ese hombre que se viene con sus escasos litros de ternura más bronca, el semental más osco que se doma la muerte si viaja detrás nuestro o si la colocamos adelante, apretamos su vientre y le dejamos ir todo el camino andado tras la sombra del padre. Puede o podría venir conmigo esa sombra de voz que ya no reconozco como la de mi padre. Pudiera ser una leche más fértil al traspasar sus belfos y abandonar ese cilindro duro que cargo junto a mí como una cartuchera, como un cuerpo más mío, el agudo disparo que iniciara en la aorta y estalla en la válvula tricúspide con su gota de sangre, su DNA similar, los altos triglicéridos que no brincan la cerca y por eso se escuchan las sirenas en ese mar de fondo de su arteria, en ese mar profundo del dolor y por toda la sala ambulatoria. Amar era una excusa para estar con mi padre. Lo que realmente quise fue penetrar su piel hasta encontrar mi cuerpo latiendo gota a gota. Mi padre, en cambio, vino sin válvula mitral y sin arterias. Dejó que le llenaran el cuerpo de tubitos de plástico y de suero. Ahora se alimenta de sombras y temores. Desde la umbría lo sé y abandono mi voz por la que ahora le sangra. Intercambio su abrazo por mi beso. No lo dejo sufrir porque no es de hombres. Preparo mi escopeta, apunto a su garganta y cuento una, dos, tres. Una, dos, tres. Papá, no te me escondas. Una, dos, tres. Por ese enorme padre que vuelve a estar conmigo. Gracias. Muchas gracias, Luis Almenta Malpica. Enzia Verducki, tu libro, Nanof. Nanof es el nombre que adoptó Oreste Fernando Nanetti en el Hospital Psiquiátrico de Volterra. Siendo un interno, Nanof realizó un graffiti de 70 metros, 70 metros de largo con la hebilla de su cinturón. Tu libro toma como punto de partida el mural de Nanof y nos transporta en clave poética al sanatorio de Volterra. Háblanos un poco de Nanof el personaje y léenos a Nanof tu libro, por favor. Algo de libro, ¿no? Bueno, voy a empezar contando que este fue un proyecto muy, muy largo porque todo empezó en 1995 cuando escuché una sinfonía de Piero Milesi a quien dedico yo este libro y quien murió que se llamaba El Observatorio Nuclear del señor Nanof. En ese momento yo pensé que era un personaje inventado por Piero Milesi o que alguien le había encargado esta sinfonía y bueno, durante mucho tiempo pensé que ahí había un poema que esa sinfonía a mí me decía algo. Hasta 1997 para mí llegó la época de la Internet y de pronto por ociosa puse Piero Milesi y veo que tiene que ver algo con un tal Nanof. Entonces dije ¿qué es esto? Y me aparece el hospital psiquiátrico de Volterra y descubro que Nanof sí había existido y descubro además que había hecho este muro y que la sinfonía la había hecho a petición de Paolo Rosa para una película que se llama El Observatorio Nuclear del señor Nanof que es todo el soundtrack de la película que es un documental. hay muy pocos datos sobre Fernando Oresten Nanetti muy muy pocos datos los pocos datos los dio una revista italiana que hizo todo un número sobre este muro apenas en el 2004 o sea es muy reciente la información que tenemos de Nanof y bueno a partir de ahí pasó algo muy extraño en 2002 había sido una temporada muy fuerte para mí cuando digo perderlo todo es creo que nada más me faltó perder la vida o sea había perdido a a a mi madre había perdido mi trabajo había perdido todo o sea de esas veces que todo me pasó y siempre me ha gustado hacer entrevistas y me encargaron hacer una entrevista muy bella muy larga a Raúl Zurita y ahí empezó una gran amistad entre Raúl y yo en una entrevista muy larga y cuando terminé la entrevista nos fuimos a comer y estuvimos conversando muchas horas y de pronto cuando salgo de la conversación con Raúl ya anoche se me vino el poema y entendí además cómo iba a estar armado me dije en realidad alguien que es Fernando Oresta Nanete tenía problemas de esquizofrenia dije una persona insana no tiene un discurso lógico o para nosotros no es un discurso lógico tú le puedes estar preguntando cómo se siente y te va a hablar de la pared azul y por más que tú le preguntes sí pero cómo te sientes te va a seguir hablando de la luz o sea de lo que se le ocurre entonces me di cuenta que lo que menos importaban eran las preguntas y lo que realmente el sustento de todo el poema tenían que ser las respuestas entonces el libro está armado con base en cinco diálogos se llaman diálogo en el psiquiátrico de Volterra y luego vienen otros fragmentos que tienen que ver con documentos que existen de Nanof fui a Volterra el muro ya estaba muy mal pude tomar video fotografías de hecho con vaso roto hicimos un trailer para el lanzamiento del libro con las imágenes de ese video y regresé y empecé a escribir el libro el libro me llevó diez años y tiene varias particularidades la primera es que es muy difícil meterse no quería yo interpretar a Nanof yo quería ser Nanof o sea yo tenía que ver el mundo como Nanof pero además Nanof era hombre entonces yo tenía que ver el mundo como un hombre insano en la lógica de un hombre insano Luis en una entrevista que dio hace unos meses dijo algo que me gustó muchísimo hablaba sobre la poesía mexicana actual y él decía que cada vez estaba acercándose más a estos proyectos sumamente complejos ¿no? que eran como grandes proyectos que se armaban en un libro ¿no? yo ya había publicado dos libros antes del Nanof de poesía y fue un gran gran reto primero en tratar de entender la lógica de un hombre insano en tratar de entender el muro el muro es algo muy alucinante porque es una una tabla periódica un sistema químico físico paralelo al nuestro que él inventa él adelanta la llegada del hombre a la luna él habla de eso en 1955 porque además firmaba por cada bloque que hacía en el muro es como un libro de la vida como un diario pero también testimoniaba asesinatos y algo muy importante a Nanof lo recluyen al final de la guerra mundial al final del fascismo entonces también y eso yo no me había dado cuenta hasta que Marisela Guerrero una poeta muy joven escribió una reseña y habla de que es un libro político yo siempre he tenido una tendencia a escribir poemas políticos o sea mi tema siempre han sido cuestiones políticas y cuestiones migratorias también por mis orígenes italianos pero no me había dado cuenta que este libro acabó siendo todo un libro político y no era mi intención pero era una denuncia habla Nanof habla de lo que sucedió en los últimos años del fascismo en la reconstrucción de Italia habla y habla hasta los años 90 porque él muere el 24 de noviembre de 1994 y ese es un dato importante porque por dos razones yo soy yo nací el 24 de noviembre y me impactó mucho que muriera el 24 de noviembre sentí que había muerto el día en que yo nací para que yo pudiera darle voz ustedes van a decir que estoy loca bueno pues Nanof estaba loco no hay ningún problema y por otro lado yo llegué a la a la sinfonía de Piero Milesi en enero de 1995 quiero decir que a un mes y medio de la muerte de Nanof a mí me llega la sinfonía de Milesi y no tenía ni idea de lo que era y bueno fue un largo muy largo proceso primero de reflexión y luego yo estaba escribiendo otras cosas escribí otros libros y luego de eso fue un largo proceso de creación de mucho estudio de tratar de entender historia de la psiquiatría en Europa tratar de entender por supuesto a Foucault tratar de entender cómo ven cómo se puede ver el mundo de manera distinta a la nuestra y bueno a grandes rasgos ese es Nanof es su acrónimo este el libro aparte de estos diálogos tiene otras secciones fueron secciones inspiradas la gran mayoría de esas de los poemas de las otras secciones tienen que ver con los archivos del psiquiátrico que se encuentran en el municipio de Volterra Nanof le escribía muchas cartas a una mujer y eso también me llamó mucho la atención a una mujer llamada Milena como la mujer de Kafka y eso me parecía increíble hubo muchas cosas para entender para hacer un rompecabezas y de ahí surge Nanof si fue un gran reto por todo lo que he contado aparentemente no tiene nada que ver conmigo y ahora que lo he vuelto a leer cuando apareció gracias a Basorroto este año me di cuenta que es tal vez mi libro más personal aunque aparentemente no tiene nada que ver conmigo y luego algo también muy extraño me doy cuenta que cuando me entrevistan por el libro ahora que estuve en Colombia que fui a presentarlo y luego aquí en México yo no sé por qué la gente cree que yo estuve en un psiquiátrico y quieren que yo les diga que sí y yo creo que como como Alda Merini no sé que muestre las tetas no sé yo no sé qué quieren pero no yo no estuve en un psiquiátrico este pero bueno este sí quería hacer esa aclaración tampoco estoy cuerda tampoco estoy cuerda pero sí me hace gracia esta esta de pensar a lo mejor logré convencer al lector de la locura de Nanof y entonces creen que yo también estuve recluida pero bueno creo que nadie se salva nadie es completamente sano o insano voy a leer porque si no no se podría entender el libro el primer diálogo del psiquiátrico de Volterra y tiene inicia con algo que está en el muro y como él como Fernando Oresten Anetti se veía a sí mismo te envío algunas noticias que me llegaron en el sistema telepático parecen extrañas pero son verdaderas yo soy un astronauta ingeniero minero en el régimen mental esta es mi llave Fabril respuesta uno me arrancaron los ojos aunque las cuencas están llenas del cierre de Toscana espejos azules dos gotas suspendidas y móviles que observan el mismo muro de arcilla cada mañana me desgajaron la visión del mundo dicen ellos la nieve manchada con la eyaculación de nuestros asesinos las colinas minadas con el silencio de nuestros asesinos la mar resguarda el peso y el plomo de nuestros asesinos la cornea es más ligera y nada calla la verdad del aire el desplazamiento de la nube las formas de la nube la fragilidad frotando sonuebre nuestras cabezas en esta brevedad de Volterra paraíso de higiene mental el mundo posible es el cielo respuesta 2 esa luz aséptica que lastima de Tampulcra ese olor a medicina que provoca el vómito esta cima del infierno con 20 lavabos y dos letrinas por cada 200 alienados dos mil locos respirando al unísono el excremento científico de la experimentación dos mil cabezas afeitadas esa intermitencia en los focos de 100 watts por cada descarga eléctrica en nuestros cuerpos cuerpo una pila un puente entre protones y electrones células nerviosas rayo que parte el encéfalo como una nuez células muertas no yo no conozco mi cuerpo ni el deseo al inicio del siroco no no reconozco esa fosforescencia en la punta de los dedos no no sé quién es el otro en el espejo con las encías abultadas ese que escribe ecuaciones en el vacío y repite hasta el cansancio con los testículos al aire lo que no mata fortalece lo que no mata fortalece lo que no mata fortalece no yo no conozco mi cuerpo pero voy hacia mí respuesta 3 el expediente 24 11 67 ha capitaneado más de 700 vuelos con barbitúricos ha visto la diversidad de la luz en el espectro solar ha soñado que su madre le sonríe detrás del vidrio que lo separa en el pabellón con sus manos cubrió las pequeñas cicatrices las hendiduras de la aguja hipodérmica no quería perforar el sueño horadar el cielo madre efedrina rescátame madre de todas las anfetaminas devuélveme la voluntad por un instante escucharé cien gritos y cien gritos más se anidarán en la cabeza señora adrelanina devuélveme la paz alterada de quienes viven sin saber de estas paredes y barrotes que me resguardan lo hallaron colgado en el árbol de olivo desnudo una mosca erraba por sus labios respuesta 4 de niño de niño observé un tiburón enorme medía quizá 3 o 4 metros debió haber sido apaleado por no menos de 5 hombres en alta mar para que sucumbiera yacía en una plancha de concreto a un costado un tipo afilaba una cuchilla para reducir al pez en postas jamás olvidaré la mirada extraviada la mirada vidriosa muerta del escualo me persigue en el sueño y en el insomnio respuesta 5 escucho caer una por una las gotas sobre la tierra de Etruria el silbo del cielo es gemido lo sé Dios no es perfecto puede ser dolado quien arriesga la fe en el sitio de Volterra las cárceles de la razón despojan al alma de sus formas noche ámbar oscuridad sin reposo donde el relámpago es tortura miedo de cerrar los ojos y perderme en la insistencia del agua en el bauticio secreto del infierno gracias al TEC gracias a Janet y gracias a Vaso Roto por invitarme a estar en Monterrey gracias muchas gracias Enzia Verducki tenemos dos minutos ¿alguien gusta aplicar alguna pregunta? yo quiero comentar si es que no hay alguien preferiblemente del público pero si no no quiero dejar de poner la atención en algo que vi porque nuestros tres libros corresponden a un poemario completo creo que esa es una de las características muy hermosas que está ocurriendo con la poesía hoy día y la poesía mexicana está en esa línea no es una recopilación de poemas sueltos sino es toda una concepción propia de un libro lo que está detrás es un trabajo completo unitario es una voz que está hablando ahí y bueno no nos pusimos de acuerdo pero así está sucediendo nuestros tres libros nacen de una de una experiencia específica que se vierte en un libro completo completo de de poesía y eso pues nos dice mucho de lo que estamos hoy haciendo de lo que está ocurriendo y es una invitación también para para otros posibles poetas y lectores de leer un libro como una unidad completa ¿sí? yo no sé si alguien quiera acotar por acá creo que ya no tenemos mucho tiempo gracias 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 gracias